Mujer Vivir Todo este tiempo sin tu amor Ha sido tan difícil Porque estoy herido Por un aguijón que es todo tu cariño Y se clavó tan fuerte En este corazón Y se clavó tan fuerte En este corazón Y tu mirada Me llevo encima Me llevo a tragar mi corazón Y para siempre Se va conmigo Me está acabando con un aguijón De la esperidad Me llevo a enseñar Y te he salvado Sobre el corazón Y tu mentira Toda la vida Me llevo a tragar mi corazón Sufrir Todo hay que vivir Es mi amor Y una tortura para mí Si vos no estás conmigo No puedo dormir No puedo respirar Pero quiero yo dejar Que el aguijón me mate Si Y así pronto olvidar 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 Porque nadie va a estar Sobre vos Bó Katia No va tanto No va tanto No va tanto No va tanto Se me vea pelada a la concha de Dios Si vos no? No, no, no